Ningún vecino fue indiferente. Atención, vamos con más noticias. Son las 5 y 26. El recepcionista de un hostal en El Callao fue asesinado salvajemente por una pareja que se hizo pasar como clientes. Según testigos, el móvil de este asesinato habría sido para robar 200 soles de la caja. Su esposa y familiares no encontraban consuelo. Y es que Kelvin Rojas Suárez, recepcionista de este hotel en El Callao, fue asesinado en el segundo piso por 200 soles. Todo ocurrió cuando una pareja alquiló una habitación y le solicitó que arreglase la calefacción. ¿Qué habría ocurrido? Que la habían golpeado. ¿Habría entrado una pareja de falsos huéspedes? Una pareja, sí. ¿Falsos huéspedes? Sí. Por estas cámaras de seguridad instaladas afuera y en el interior, estos sujetos lanzaron una de las llaves que abría la puerta principal del negocio para que una tercera persona ingrese. Esta persona inmediatamente se va hacia la recepción, destruye todos los sistemas del cableado de la cámara de seguridad del primer piso y se lleva los 200 soles, los únicos 200 soles que habían en la caja. El recepcionista de 20 años llevaba dos meses trabajando en dicho hostal. Él y su esposa vivían en el quinto piso, pero ella no logró escuchar nada. Otro trabajador que estaba apenas un piso arriba de la habitación donde mataron al recepcionista, asegura que tampoco se percató de lo ocurrido. Por favor, apoye. ¿Qué tipo de ayuda? Económicamente. ¿Ustedes tenían un hijita? Tengo un hijita de dos años y nueve meses. ¿Los dos trabajaban para para ellos? Sí. Personal de criminalística realizó las pericias en las habitaciones, mientras que un trabajador del hostal fue conducido a la de Pincry de Callao para que rinda su manifestación. El cuerpo del joven trabajador será trasladado a Bagua. Su esposa y familiares no encontraban consuelo. Y es que Kelvin Rojas Suárez, recepcionista de este hotel en el Callao, fue asesinado en el segundo piso por 200 soles. Todo ocurrió cuando una pareja alquiló una habitación y le solicitó que arreglase la calefacción. ¿Qué habría ocurrido? Que la habían golpeado. ¿Habría entrado una pareja de falsos? Una pareja, sí. ¿Falsos huéspedes? Sí. Por estas cámaras de seguridad instaladas afuera y en el interior, estos sujetos lanzaron una de las llaves que abría la puerta principal del negocio para que una tercera persona ingrese. Esta persona inmediatamente se va hacia la recepción, destruye todos los sistemas del cableado de la cámara de seguridad del primer piso y se lleva los 200 soles, los únicos 200 soles que habían en la caja. El recepcionista de 20 años llevaba dos meses trabajando en dicho sal. Él y su esposa vivían en el quinto piso, pero ella no logró escuchar nada. Otro trabajador que estaba apenas un piso arriba de la habitación donde mataron al recepcionista asegura que tampoco se percató de lo ocurrido. Por favor apoye. ¿Qué tipo de ayuda? Porque no fue económicamente. ¿Ustedes tenían un hito? Tengo mi hita de dos años y nueve meses. ¿Los dos trabajaban para la calle? Sí.